Quizá no lo sepas Quizá no lo sepas Quizá no lo sepas, te conozco Te he visto cargar tanto en esos hombros Hacerte un hombre, poner tu nombre en lo más alto Soñar la cumbre, pelear con la incertidumbre Tan fuerte que hasta la muerte le teme a tenerte enfrente en otro asalto Te he visto tan falto de fe de fuerza Doblecado ante el asfalto y su inercia con la vergüenza El que tiene el chance de rozar la cima Pero empieza historias que nunca terminan Te he visto pasar página Lapidar un amor por caricias ácidas Lágrimas de rencor derramándose en tu piel pálida Vistiendo un alma escuálida sin calidad humana La realidad de no querer despertar la siguiente mañana Abriendo los brazos al borde de una muralla Ensayando el impacto contra las losas del suelo Acurrucarte en el miedo Actuar como un canalla con ella Abrazando a la botella mientras te mira muerta de miedo Estalló su corazón con él el tuyo en trozos y roto Brotó lo peor de ti, causó un terremoto Borró tus fotos, tus recuerdos Te vi pereciendo Pero me pides que te cuide y te extienda mi mano Para que no te olvides de mí Vio luz brilla en la oscuridad una fuerza que no se puede apagar Si te ha rendido yo te buscaré Si estás perdido en tu interior me encontrarás Porque dentro de ti Me pesta, tener que estar, detente, stop Así todo el rato, todo asesinato Mamá la parado, tan insensato Amor desató tu zapato Loco en tu cuarto, no queda trato Aquí suma más lo que restas Eso te dice, no queda piel para más cicatrices No queda tiempo, no llega brisa En otro momento la hélice fue tu sonrisa Te he visto muerto, yendo de prisa Cara al cemento, en cámara lenta Ciego de absenta, pedir la cuenta Al cielo de pie en la cornisa Hecho ceniza, arrepentimiento No cae llovizna, puro desierto Caminar lento, medio torcido Te he visto oído, más que violento Noche de infierno, día a una tumba Trágate el asco, llora la culpa Yo te acompaño, estoy si me buscas Cuando más duro te juzgas Pero yo he visto tu bondad, tu fe de soñador Debí luchar contra el temor Por ser alguien mejor La voz de un trovador Que con amor llena el vacío Fuerte frente al desafío Brillando en todo tu espléndido Porque dentro de ti veo luz Brilla la oscuridad Una fuerza que no se puede apagar Si te ha rendido yo te buscaré Si estás perdido en tu interior Me encontrarás Porque dentro de ti veo luz Brilla la oscuridad Una fuerza que no se puede apagar Si te ha rendido yo te buscaré Se derruba la torre Pero de alegría Porque dentro de ti veo luz Porque dentro de ti veo luz Les mando un abrazo Y que cada uno en lo que haga Deje todo Y si sale bien Buenísimo Y si no Que se queden tranquilos Que lo dieron todo Y si no Que se queden tú Que se queden tú Y si no Que se queden tú Que se queden tú Gracias.